Pablo José Rojas perdió la vida tras estrellarse contra un muro este lunes por la noche aquí en San Isidro del General. Según las autoridades, el exceso de velocidad fue la causa del percance que nuevamente llena de luto un hogar generaleño. Según datos, el joven era vecino de la finca municipal. La colisión acá, en apariencia, es un vehículo que según la versión de un testigo entrevistado, viene conduciendo a exceso de velocidad. Aparentemente, desde lo que es el sector de Palmares, viene haciendo piques con otros vehículos. El mismo al llegar aquí a la zona, pues el testigo indica que se escucha un frenazo, pierde el control del mismo vehículo, colisiona en la esquina de lo que es la ferretería Barça aquí, digamos en el centro de San Isidro. Luego impacta la cola del mismo vehículo en lo que es la pared concreto. Luego de la revisión del vehículo y del fallecido, se llegó a la conclusión de que no venía con ningún tipo de seguridad, por lo cual, tras el impacto, golpeó la cabeza provocando un trauma que hizo que perdiera la vida de manera instantánea. En apariencia, el conductor no viene con el cinturón de seguridad, motivo por el cual el impacto de la fuerza del golpe ocasiona una herida en lo que es la parte de la cranocefálica, abierta, expuesta. En apariencia, según indican los compañeros de Cruz Roja, esa es la razón por la cual le causa la muerte instantánea en el lugar. Se presume que el aura oxiso venía picando con otro carro, el cual no pudo ser identificado. En el momento del accidente, el conductor viajaba solo, otro vehículo, según la versión del testigo acá, se detuvo, observó y luego se retiró. Nada más que no tenemos descripciones de ese mismo vehículo porque el testigo único que subió en el lugar, pues no logró dar ningún dato, número de matrícula, marca ni color del mismo, solamente se retiró, aparte debido a la situación del lugar. En menos de 24 horas, dos accidentes graves sacudieron Pérez Celedón.